Quiero ahorita mismo hablarte de dos noticias que son importantes, que ustedes las conozcan para saber qué tal está Venezuela. Una tiene que ver con lo que dijo Guaidó recientemente. Guaidó dijo que será presidente interino hasta que haya elecciones. Esto no ha caído muy bien en el seno de las oposiciones porque dicen que Guaidó le está haciendo el juego a Maduro. Más si tú te pones a ver recientemente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Staley González dijo a un canal de televisión que pese a que el país está mal ellos están bien, que lo habían hecho bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Sentarse a negociar con Maduro, solicitar a Estados Unidos levantamiento del bloqueo. Dos de las condiciones en las cuales dentro del seno opositor están criticando con más virulencia, con más fuerza a Juan Guaidó. Porque yo te voy a decir una cosa, como te lo dije meses atrás, Guaidó está lanzado a la carrera presidencial. Porque Guaidó sabe que va a haber elecciones parlamentarias y Guaidó está apostando al desgaste de Maduro para futuros, ¿cómo se llama esto? Futuras elecciones, sí, pero futuros eventos que le permitan a él posicionarse. De hecho Guaidó, lo saben ustedes, se acaba o acaba de venderle el alma al diablo, dicen muchos opositores, al conseguir el apoyo de Acción Democrática y del partido Un Nuevo Tiempo. Dos de los partidos mayoritarios dentro de las oposiciones que yo siempre les digo que hay más de 20 partidos haciendo vida en el estamento opositor. Y les digo que Guaidó le vendió su alma al diablo porque efectivamente el partido de Guaidó de Voluntad Popular ha sido enemigo acérrimo de estos dos que acabamos de mencionar. Pero él lo hace porque estos dos partidos efectivamente ahorita mismo son los que controlan el Parlamento Nacional y Guaidó quiere dos cosas. La primera, venderle su alma al diablo para que estos partidos descansen en una hipotética elección presidencial siendo Guaidó su candidato. Ya eso fue tasado y fue arreglado. Y la segunda, ya Guaidó, le digo, bueno, yo los acepto a ustedes, pero ustedes me tienen que aceptar en contraposición que yo sea el presidente de la Asamblea Nacional por un año más, porque se vería un poco desentonado que yo no sea el presidente de la Asamblea Nacional. Y es allí donde precisamente va a atacar el equipo de María Corina y otros partidos opositores, no de la línea de Guaidó. Fíjense ustedes esto. Esta es la primera noticia. Decir de Guaidó que él va a ser candidato eterno prácticamente y que se va a mantener en el poder allí como candidato presidencial y como presidente electo o proclamado o seguido por 50 países, por Estados Unidos, todo ese cuento que ya ustedes saben. Y la otra que no podemos pasar por alto es que Iván Catrón, la hija del presidente estadounidense, estuvo en Colombia. E Iván Catrón fue efectivamente a un acto de empoderamiento, de poder popular, visitó unos albergues allí, pero la noticia aquí es que la señorita o señora Iván Catrón es la esposa de Yaret, que es el yerno de Donald Trump y es el que o es quien verdaderamente domina el estamento político, es su principal asesor. Se hace lo que Yaret le diga, Yaret Kostner, lo que le diga a el presidente estadounidense. E Iván Catrón se va a reunir con un equipo de Guaidó que está en Colombia, entre ellos Julio Borges. Y efectivamente lo que Julio Borges y el equipo de Guaidó en la reunión con la hija de Donald Trump es decirles que ellos están luchando aquí en Venezuela y que Estados Unidos debe hacer todo lo posible para seguir apretando las condiciones del bloqueo y si es preciso un bloqueo naval. Guaidó y sus asesores están convencidos amigos míos y con esto le doy un bombazo. Están plenamente convencidos, oígase bien, que Maduro va a caer por asfixia, que Maduro va a caer por cansancio, que Maduro va a caer por retruque dentro de las mismas implosiones económicas que hay en Venezuela. Están convencidos, repito, los asesores, Guaidó, su equipo de estrategia política están apostando hacia ese cansancio. Ya dejaron de apostar al corto plazo. La apuesta del corto plazo, amigos míos, fue para captar la atención de los Estados Unidos y la planificación de todo esto que ya hemos vivido a lo largo de este año. Es decir, Guaidó vendió un paquete chileno a parte o a la mayoría de los países, a Estados Unidos, a sus equipos de inteligencia, lo vendió tan bien que creyeron no solamente el equipo de Estados Unidos, de los países más de 40, 50, sino una gran parte de la población venezolana cayó derechita y pensaban en el mes de enero, febrero. Ustedes hacían una encuesta y el 90% o más de los venezolanos pensaban que Maduro estaba tambaleante y estaba ya knockout. Maduro ha sobrevivido y como ya ese plan feneció, Guaidó, que no es tonto, que es venezolano, que es caribe, ya activó su segundo plan y es el que está colocando, el que está promoviendo a los Estados Unidos que están reacios. No todo en los Estados Unidos, no todo el equipo de Donald Trump está reacio a Guaidó. Ellos lo dicen puertas afuera. Sí, Guaidó, te reconocemos, chamo, tú eres el hombre para Venezuela. Amigos míos, en lo interno de Estados Unidos hay maniobras para no estar más dejándose influenciar por la escoba de Guaidó y por eso Estados Unidos lanza la hipótesis de Elliot Abram que sale y le dice a New York Times, compañeros, si aquí hay elecciones, si Guaidó sigue empecinado en hacer elecciones a espalda de lo que queremos en Estados Unidos, ni va él, ni va Maduro. Así lo dijo. Maduro también le retrucó y le dijo tú estás equivocado. Aquí va a haber elecciones, lo quiera o no lo quiera Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el equipo de Guaidó? Muy sencillo. Promueve elecciones en el cual él poco a poco va a ir convenciendo a ese sector dentro del plano mayor estadounidense de Donald Trump que no lo quiere porque hay otro sector que lo quiere como presidente, Mike Pompeo, el mismo Donald Trump y tal, pero hay otros que no lo quieren. Bolton, Abram, son de la línea dura, son la línea del bloqueo, de la línea de la guerra, de la línea de sacar a Maduro a bombazo. Ellos también están divididos allí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Guaidó? Promoverse como candidato y por eso fue a pactar con los diabólicos, como dicen en la oposición, con Acción Democrática, con un nuevo tiempo que son los partidos más corruptos en la historia de Venezuela dentro del plano opositor, porque también está el PSV en el plano del gobierno. Eso no hay que olvidarlo. Está también el partido de Guaidó, que tampoco podemos olvidarlo. El partido de Julio Borges, primero Justicia y Capriles, que también son unos de los más corruptos, pero por ahí no nos vamos a ir. Entonces, te sigo contando la cosa. Guaidó hizo pacto con ellos y llegaron a esos acuerdos. Bueno, tú, yo acepto el respaldo que me vas a dar a la candidatura, pero tú me consigues los votos necesarios y la cuadratura necesaria para que yo sea por un año más presidente de la Asamblea Nacional. Ustedes saben, y les pongo en contexto, que eso está cuadrado para que vaya el partido un nuevo tiempo, creo que le corresponde. Y por eso colocan a Stanley González II allí. Stanley González, ese es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo esto se va a desarrollar. Ustedes saben que en política nada parece de lo que se está viendo. Ustedes lo saben mejor que yo. Ahora bien, te digo otra información que es de interés en todo esto que se está discutiendo. Y es que, te lo voy a colocar aquí, Guaidó está también buscando congraciarse con ese ala dura de la oposición a la cual él le ha venido echando plomo. Esa ala que quiere golpe, muerte, violencia, bloqueo, guerra, invasión. Esa ala que abandera María Corina. Guaidó va a comenzar a acercársele. Se los estoy diciendo desde ahora, se los estoy diciendo desde este día, 4 de septiembre de 2019, para que usted vaya apuntando. ¿Qué comienza a hacer Guaidó? Aquí tienen una parte de esta estrategia que ya él tiene. Quienes no tengan valor de enfrentar grupos irregulares, que se hagan a un lado. Guaidó está ya conteste con Colombia, que ha venido promoviendo desde hace ya unas semanas el hecho de que la guerrilla colombiana está en suelo patrio y que sus líderes que han retomado las armas están en Venezuela, están bajo el cobijo y el afecto de Maduro, están siendo protegidos. Y Guaidó le ha dicho a esa ala dura de la oposición, sé dónde está la guerrilla, sé dónde se ubican y les voy a dar las coordenadas a Colombia para que lancen sus bombardeos, para que hagan lo que tengan que hacer. Por otro lado, el mismo secretario de seguridad de Guaidó en Estados Unidos, Simonovic, ha dicho, epa, vamos a crear grupos paramilitares porque le vamos a enfrentar a Maduro con grupos paramilitares. Miren cómo va. Fíjense la estrategia. Amigos míos, ninguna de estas declaraciones vienen del corazón, vienen porque quieren salir de Maduro, quieren o quieren verdaderamente ayudar a Venezuela. Son estrategias políticas para captar a esos incautos que andan por allí creyendo en Maduro o en Guaidó. Si usted es uno de ellos, sígale creyendo. Desde enero te han venido diciendo cualquier cantidad de cosas. Y Maduro desde el 2013 te ha venido diciendo que el país va a ser la potencia número uno del mundo y que va a derrotar al dólar y que la economía y que vas a ganar 500 dólares. Bueno, ya tú ves por dónde estás, que estás ganando un dólar. Sigan creyendo en Maduro y en la oposición, amigos. Yo simplemente les pongo aquí las cartas. Ustedes verán si el discurso le entra por un oído y le sale por otro o verán y dice, cóntrale. Este chamo como que tiene verdaderamente buena información y no nos está aquí provocando con información interesada porque le pagan los partidos, porque le pagan una publicidad, porque le pagan su mesada en dólares por allí, bajo la mesa, porque vive en Estados Unidos muy tranquilo, porque tiene su familia muy tranquilo en los Estados Unidos. No, 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 no. Nosotros estamos aquí echando candela, sufriendo las mismas avatares que sufre todo el pueblo venezolano, saliendo todos los días a buscarse la vida. Pero eso me da mi pie como periodista para informarte de la manera más eficiente y veraz. Ahora, tú después verás y me echarás candela que yo soy esto, que yo soy lo otro. No me importa. Me importa es colocarte aquí la verdad y tú luego decidirás si le crees a Guaidó, a Julio Borges, a Maduro, a Diosdado Cabello y a todo ese grupo que ya ustedes saben en qué nos tiene el país. Yo siempre les voy a dar una sola recomendación, una solita. Sé autocrítico. Mientras sea autocrítico, tú eres del gobierno, tú eres niní, tú eres opositor, tú eres de donde sea. Critica lo que tengas que criticar sin ambajes, sin miedo, sin temores a que te estén diciendo por ahí que no es el momento de criticar, que deja esto, porque esos que te van a tratar de echar candela luego a ti es porque ellos tienen sus intereses allí bien cubiertos en la oposición. Tienes que criticar lo bueno y lo malo. Lo bueno para lo bueno y lo malo para lo malo. Me permiten la expresión. No te digo más. Te dejo abierto para que tú me hables de la estrategia de Guaidó de mantenerse en el poder eterno, presidente eterno, hasta que haya elecciones. ¿Cuándo va a haber elecciones? Maduro lo dijo que va a haber elecciones parlamentarias. No sé si será verdad. Guaidó dice que sí va a haber elecciones porque Maduro se va a cansar y va a entregar el poder y él va a ser el candidato y él va a ser el ganador y él va a ser el que saque a Venezuela adelante. Vamos a ver quién de los dos tiene razón. Te dejo esto de aquí para que tú sigas luego ampliando esta y otras informaciones y para que me des otros detalles sobre el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.